Por años hemos comprado la idea de que un hombre no puede dejar de ser macho. Casi casi como si el machismo viniera por defecto en nuestro ADN. Pero esto no debería ser así. En realidad es posible desaprender las ideas de masculinidad tóxica y cambiarlas por las de masculinidades positivas. Hablo de que hay otras alternativas para salirnos de esta única caja de masculinidad que hemos comprado de forma inconsciente. Identificar y desafiar los comportamientos machistas no es tarea fácil. Tampoco es labor única de las mujeres quienes encabezan la lucha de igualdad de género. Por esa razón, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reflexionamos sobre cómo podemos empezar a desmantelar nuestro machismo. Desde que soy pequeño escucho frases como Los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, expresar los sentimientos es una maricunada y otras peores. Este tipo de expresiones machistas nos afectan a todos y a todas. Al entrar a trabajar a la voz de Monacaste y haber conocido historias de mujeres que han sido violentadas por hombres que piensan así, he tenido varios aprendizajes. No es debilidad masculina entrar en contacto con nuestros sentimientos y ser amable, cálido y tierno. Tampoco es una debilidad masculina buscar ayuda al sentirnos heridos, abrumados o preocupados. Al contrario, al no estar en contacto con estos sentimientos, podemos causarnos daño a nosotros mismos y a quienes nos rodean. En la marcha del 8M de este año en Samara, conocí un término llamado Stone Walling, que viene de la palabra Stone, piedra y wall, pared, y tiene que ver con convertirse en una especie de muro de piedra para evadir una comunicación. Esta actitud ningunea a la otra persona al dar por terminada una comunicación sin ofrecer ninguna respuesta. No siempre se trata de un comportamiento intencional, puede haber una dificultad para manejar las emociones y la comunicación, pero cuando supe el término me di cuenta que esto era algo que yo había hecho durante muchos años sin saber que era violencia. Me ayudó a entender que es urgente tener habilidades para aprender a gestionar e identificar nuestras emociones. ¿Qué nos toca a nosotros los hombres? No tengo una respuesta, pero creo que debemos de ir construyéndola entre todos. Debemos de dejar de lado ese orgullo machito y debemos de dejar de oponernos a los cambios que nos corresponden. Las relaciones que mantengo hoy no son las mismas que mantuve hace 10 años y no por eso dejé de tener relaciones. A mis amigos cercanos los señalo y les hago saber cuando están cometiendo una conducta machista y no por eso dejé de tener amigos. Los chistes que hago hoy y de los que me río no son los mismos que hacía hace unos años y no por eso me convertí en una persona aburrida. Y sigo un constante cambio, pero ahora sé que tenemos que quitarnos ese miedo de reconocernos a nosotros mismos y señalarnos cuando creemos que estamos haciendo algo mal.